Ahora sí. Decíamos sexto gol entonces. Sí, los premios son Irina Rossi y Jimena Luciana Pintado. Irina es integrante de la Selección Cordobesa, subcampeona provincial con equipo Observatorio Córdoba, elegida como mejor jugadora del torneo Apertura. En tanto, Jimena Luciana Pintado, ¿qué hizo Fabián? Bueno, Jimena es integrante de la Selección Cordobesa, campeona provincial con el equipo de Centro Artístico Recreativo Instituto Belgrano de Tancacha, elegida como mejor jugadora del torneo Clausura, integra la Selección Argentina para la gira promocional por el sur de nuestro país. Las chicas entonces. De sexto gol. De sexto gol. ¡Gracias!